Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número, al igual que la experimental, capítulo número 6 En este caso vamos a empezar con este sexto capítulo, con los recursos necesarios que ya obtenemos para avanzar la electricidad del carbón Que vamos a hacer justamente ahora, estoy haciendo un par de, bueno, un par de cosillas, como por ejemplo He puesto, creo que una biomasa más, si no recuerdo mal, también he puesto el tema de las hojas para que se vayan haciendo justamente ahí arriba ¿Vale? ¿El por qué? Bueno, pues me apetecía y digo, pues total, como vamos a ir a explorar un poquito, ¿vale? Perdón, esa la he puesto ahí y se va a quedar ahí de momento, ¿vale? Así, en plan, desde ahí va a empezar todos los capítulos yo creo, o eso me gustaría, la verdad Va un poco la gaeta este, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que está todo bien Vale, vamos a empezar gente por Parkour ¿Veis? Aquí he puesto simplemente esto, pero esto nada, esto era para meter aquí las hojas y todo esto, ¿vale? Para que se fuera haciendo Es que si no se, si no se hace como tal, pues, 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 pues no tengo el biomasa, ¿vale? De hecho, el biomasa no, no tengo el biocombustible, esto de aquí, ¿vale? Como veis, se va todo haciendo, esto todo es en plan guarripelo, ¿vale? De hecho, mira todo lo que tengo en un ratillo, que es directamente lo que estoy en nada y menos Así que, ni tan mal, ¿no me tienes para abajo? Perfecto Vamos a colocar todo el combustible en las biomasas estas Pero bueno, esto lo he dicho, esto es algo previsional Vale, esto por aquí, ¿el por qué? Porque vamos a ir ya, gente, a por la energía del carbón, ¿vale? Esa es la más, bueno, de momento es la que mejor nos va a servir Ya que es autosuficiente, o sea, en el momento que tú lo pones y tal ahí bien Pues ya no hace falta que lo toques nunca más, ¿vale? Vale, voy a poner todo esto aquí Estas hojitas las pongo justamente aquí Y al principio debería tener un poco de todo Bueno, para empezar vamos a hacer ya esta investigación del carbón Que justamente la tenemos por aquí Ectricidad del carbón Esperando los recursos, pues Uno, dos y tres Venga, amigo Lanzándole Vale, bienvenidos a la electricidad del carbón Vale, voy a ver si necesito algún que otro recurso Porque vamos a ir directamente a por aquello, ¿vale? Para empezar Vamos a hacer un... Ah, en este no es Aquí no tampoco Mira el tractor de agua, ya tenemos todo esto por aquí ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, el tractor de agua son diez Y este... Hola, 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 hola Ok, ok, uh Esto vamos a tratar un poco más de lo necesario, ¿no? Bueno, necesario no Lo que nos queda Vamos a ver Las bombas ayudarán al transporte vertical de fluidos a través de las tuberías Perfecto, amigos Todo eso encantado de la vida Un segundillo Voy a poner esto por aquí Vale Ahora sí Vale, vamos a coger para empezar ¿Qué demonios cojo? Vale, a ver Tenemos el alambre Cable Esto, esto Tenemos de todo un poquito Vale, vamos a salir tal cual, ¿eh? Ya se nos habrá puesto esto aquí Perfecto Tenemos ya para hacer el hierro Cobre Caliza El azufre que se ha tomado por culo Y el carbón Que si los cálculos son correctos La verdad es que no tengo ni puta idea Porque en este bioma creo que nunca he jugado En el anterior estaba como a un kilómetro y medio, dos kilómetros A ver en qué posición está este De hecho voy a poner... Voy a ponerme ahí arriba Voy a hacerlo desde allí, ¿vale? ¡Hostia! Vale, qué sabato Voy a ponerme justo aquí arriba y lo vemos, ¿vale? Mira qué chulo Te pones hasta lo que tenemos marcado, ¿tú? En el... La pequeña bruja Te dice los que están cogidos como tal con una mina Vale, aquí se viene 3, 2, 1 Ah, pues no está nada lejos, tú 370 metros el carbón Joder, pues está que en la 12, gente Está de putísima madre Pues te digo, ¿eh? Te digo, está muy cerca Joder, en el anterior que era el map más fácil Estaba a un kilómetro y medio Dos kilómetros como tal Pero bueno, vamos a ir para allá, pues Vamos, pues Saltito Abraos un poquito Ya está, perfecto Vale, vamos a construir de primeras De primeras, de primeras, de primeras Vamos a construir Un robotito Aquí, este área, perdón Damos este de equipamiento Lo pondré aquí Esto ya lo quitaré, ¿vale? Vale, vamos a construir, perdón Uno Mira, las balizas son para Para indicarme dónde están las cosas, ¿no? A ver Bueno, no me explica absolutamente nada Así que perfecto Vale, pues ya que estoy Vamos a poner No, este, no, perdón Vamos a poner dos Ya que hay uno muy cerca de otro Vale, vamos a ver cómo se hacen las taladradoras Vale, tenemos para hacerlo perfectamente Vale, pues ir hacia aquella dirección Pues vayamos a aquella dirección, pues Quiero bajar, pero Uf, tengo que hacer alguna baja la guay, ¿eh? De ahí no bajo Vamos a bajar Derrapando Como bien sabemos No ves la gaza que pega allá, tú Es que no vea cómo tenemos esto de aquí Tú, la madre que me repareó Vale, tenemos que ir para allá Opción No pasa nada Vale, a ver Era la vela de la linterna, sí Justamente para allá me parece que era, ¿vale? Efectivamente 200 Está aquí al lado, tú, yo lo veo O sea, eso va a ser muy bueno Vamos a hacer toda la industria del carbono ahí abajo, ¿eh? O sea, donde esté Prácticamente va a ser ahí, vaya 230 metros Madre mía, vaya lagazo que pega, tú A ver Sí, pero no, lagazo, guapo, guapo, ¿eh? Uf, que me reviento Joder, el lag que hay, tú What the fuck Un poco como el culo, ¿eh? Entiendo que es por todo eso que hay ahí, pero bueno Ah, bueno, también puede ser porque esta es una parte que también hemos explorado Y eso... Ay, qué guay esos árboles azules Y eso cuenta Vale, debería ser una zona negra O eso creo recordar, la verdad Vale, voy a tirarme Perfecto, me recupero enseguida, ¿eh? Estoy viendo que antiguamente esto no era así Ah, no me voy a quitar vida ahora Perfecto ¿Eso qué es? ¿Es una piedra? ¿Qué es eso? Mineral sang ¿Esto qué coño es? Hay un bicho ahí Esto no ha visto la vida, ¿eh? Qué guapo, tú Este no será reactivo, ¿no? Pues esto lo llevaremos para el... Para el man, ¿vale? Para investigar todas esas cosas, la verdad Ok, ok, vale Eh, no sé qué coño era esto, la verdad Extraño metal alienígena que brille con nuevas posibilidades Trabajo en progreso Esto no se usa Vaya Ah, también está en proceso Vaya proceso Vale, vamos a ver si nos cargamos al tontolaba este Tiene que haber algo por aquí Vale, ¿es eso de ahí? ¿Carbón? No, está apetado Voy a ver qué es eso igualmente ¿Qué es esto? Ah, esto es azufre ¡Ah, caterio! Hostias, caterio No tengo ni puta idea de qué es eso Va a ser ahí abajo, ¿verdad? En el antiguo el carbón estaba muy cerquita de un lago Ah, pero aquí no Ah, sí, está aquí ya ¿Qué coño me sé si es esto? Tenemos aquí el carbón, tú ¿Qué cojones? Tenemos esta 10 metros y esta 300 Joder, está un poco más lejos, eh Vale, pues aquí tenemos el carbón, tú Pues te digo, está... Joder, está aquí al lado Literal, está todo al lado, eh Vale, pues lo que voy a hacer va a ser Llevar En verdad no hace falta llevar nada Si puedo hacer directamente aquí la base entera A ver qué cojones hay por aquí Se escucha por ahí algo, eh No sé si es un bicho o es el sonido ambiente Qué chulo todo esto Vamos a bajar aquí, gente Eh, míralo Vale, esos disparan Estos son bichos nuevos Bueno, bichos nuevos Se han puesto en bichos nuevos Los cuales, según el color Hace una cosa u otra, ¿vale? Vamos a ver qué cojones es esto Te debería dispararme Ah, es verde Dispara uno Vale, me ha pegado Me ha quedado un poquito No está No lo veo A ver si no Ha visto ahí dos, joder Se dio hijo puta para arriba, tú ¡Eh, tú, hijo puta! Vale, me voy a cargar Más que nada para investigarlo luego, ¿vale? El lateral Está muerto Ahora sí Tío, a ver si dura el mierda Ah, ya está Ahora sí Vale, pues mira Ese lo necesitaremos para investigación Vale, pues vamos a hacer una cosita, gente Toca, toca, toca Vale, estaba justo aquí arriba, ¿verdad? Si no recuerdo mal Hablo que tratamos en curarnos, gente Porque eso me gustaría saberlo Vale, era por aquí, ¿verdad? Era aquí, ahí está Vale, pues voy a hacer una cosa Para que hagamos todo esto totalmente Ah, mira Hostia, nos curamos bastante rápido O sea, eso no debería ser así Pero sí, nos curamos bastante rápido Vale, vamos a llevar De este ¿Esto qué es? ¿El caterino? ¿Qué es esto? Ah, azufre Pues voy a recogerlo, la verdad Que de momento no sé para qué sirve O sea, de momento Entiendo que es para luego hacer Pólvora Algún tipo de Sí, pólvora negra O cualquier manera de esas Vale, vamos a hacer Desde aquí Que no sé cómo coño Voy a construir, también te digo No llego Se está a tomar por culo, tío Vale, vamos a construir una escalera Desde ahí arriba hasta Vamos, hasta abajo No sé que estaba tan cerca, tú Vale, pues desde ahí Vamos a poner Sí, bueno Hacer una escalera Una escalera Una rampa Para cuadrar todo aquello, ¿vale? Para que todo quede totalmente simétrico Ya que si queda simétrico Pues es bonito la vista Si no queda simétrico Es una mierda A nosotros nos gusta Que esté todo bien bonitico Tengo que hacer una subida guay, ¿eh? De hecho Bueno, de hecho Cuando estemos un poco más avanzados Hago para que una pequeña escalera Incluso un ascensor Que diría que puedo hacer ascensores así De algún estilo Vale Un agacito Aquí ya no debería ir tan mal Pero el hecho de que esto ya está todo cargado O eso espero Aunque de vez en cuando Alguno que otro Sigo a pegar, la verdad A ver si no tardamos demasiado En hacer esto, gente Igualmente vamos a coger bastante hormigón Que hemos cogido Creo que bastante poco Bueno, el hormigón ¿Y el qué más necesitamos? Sí, y las planchas Vale, pues hormigón Las planchas Más con la primera que están para allí Ah, las planchas están aquí, ¿no? Este no era este Vale, vamos a coger bastante de eso Y hormigón bastante también, ¿vale? Hormigón Aquí Ese es Este debe estar casi casi a tope, ¿verdad? Sí Vale, hemos cogido casi dos mil, ¿no? O más de dos mil Mil, dos mil Dos mil quinientos Esta puta madre Vale, gente Vamos a hacer esta rampa Esta mega rampa De Donny Rep Vamos a llevarlo justamente hacia allá, ¿vale? Vamos a ir Como sé que está allí De hecho, vamos a hacer totalmente Es perpendicular A ver Vamos a ver dónde está Justo aquí Aquí lo tenemos Vale, pues en esta justamente va a ser Vale, en esta va a ser Vale, pues en esta mega rampa De Donny Rep Hostias, madre Me casi me tiró Y no estaba todavía construido Uy, iba a saltar Pero yo no Vale, pero esto se hace súper sencillo, ¿eh? Tú Se hace muy sencillo esto Por desgracia, gente Eh... Ya que he visto así Una pregunta del chat y tal Perdón, todos los chicos Estamos grabando en directo Eh... No, no tiene lore O eso creo, ¿vale? Tiene una especie de historia Pero no está terminada, ¿vale? O sea, no es algo todavía real Por así decirlo Vale, la historia que tiene Así que de momento es Exploración y construcción Y, en fin Enfermedad puritura Vale, está todo destruido Toma mega rampa De Donny Rep Vamos a hacer una cosita Ya que ese árbol de mierda No me gusta absolutamente nada Azufre me ha quitado todo Para que quede bien bonitico Ya que tenemos esto aquí Pues lo cojo, ¿sabes? Tengo 50 No es que no sé para qué va a servir Realmente, pero bueno Vale, vamos a coger la motosierra Y esta es la línea Toma por cultos árboles Ah, por culo A ver, si me he quitado todos Porque esto hace como un daño en área Aunque tú veas que te está pegando en cierto No es cierto Está pegando a todo el mundo ahí Igual que aquí Se supone que estoy solamente seleccionando esta planta Pero al momento que le den Se van a quitar todas en un radio Ay, perdón Ay, es que me he quedado sin material, tío Me he quedado sin combustible, tío Vale, está ahí justamente adelante, ¿verdad? Sí, pues ya que estamos aquí Venga Ah, aquí hay una rampa Vale Vale, aquí vendría una rampita No tiene que ser justamente aquí Aquí sí que va a venir una rampita La rampa no puede ser tampoco muy grande Sí, de hecho sí tiene que ser grande No tiene que ser grande Si no, no llegamos Y aquí, vale, ya podemos quitarla Creo que, joder, lo hemos hecho perfecto Me cago un día No habré nacido yo para esto, ¿no? Voy a poner esta aquí Esta aquí Y aquí ya podemos hacer el MK este Vale, MK en proceso Producciones Taladro, MK1 Y perfecto Vale, vamos a hacerlo justamente Como este va a ser el tema de electricidad y todo esto Eh... Vamos a hacerlo justamente así, ¿vale? ¿Es simétrico? Sí, o sea, está paralelo, sí Vale, vamos a poner Esto se va a romper No es una roca bastante gordota, tú Tienes bastante gordota Vale Hecho hasta aquí, perfecto Vale, os explico el plan, gente Os explico el plan Tenemos que hacer Para empezar Una pequeña minibase Solamente para el tema de la electricidad ¿Vale? O sea que esa minibase Seguramente va a ser O una de dos O la ponemos aquí directamente No, mira, ya sé cómo la voy a poner La minibase va a ser de tal manera Ya que tenemos aquí bastante espacio Muy plano ¿Vale? Pues tenemos aquí bastante espacio Bueno, pero tampoco tanto, también te digo De hecho no hay casi nada de espacio plano Porque sí, esto sería talarlo todo Pero... Vale Bueno, os lo explico igualmente la idea ¿Vale? Tenemos que hacer una base O una superficie Donde poner muchas Literalmente muchas Estaciones de carbón ¿Vale? Para que... Sí, generadores de carbón Para que vayan haciendo electricidad Y todo eso Pero también tenemos que tener Antes de eso Contenedores O sea, containers enteros Para que se vaya acumulando Y el carbón Además, tenemos que llevar ese carbón Hacia la base Y también que hacia la base vaya Ah, no, hacia la base vaya nada Solamente el carbón Vale, eso Solamente es el carbón El que tiene que ir para allá Lo que podemos hacer es Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a casa O sea, vamos a ir a base Vamos a coger Eh... Combustible ¿Vale? De hecho, aquí voy a hacer una cosita Ya que estoy Ahí está Más que el combustible Vamos a quitar todos los árboles de la zona ¿Vale? Vamos a empezar ya con todo eso Vamos a ir todo eso Vale, un sueldo Que se me ha quitado el volumen Vale Este árbol lo voy a quitar Como un hijo perra La verdad Porque no quiero ahí Nada de nada Esta va a ser la base principal Donde aquí tendremos todo ¿Vale? Aquí tendremos Aquí vendrán todos los recursos Toma la gaza Cada vez que entramos Tú Madre mía Tú Vayamos así Tenemos que coger bastante Hormigón Yo creo que ya tenemos bastante Sí, el micón tenemos bastante Vamos a coger más por si acaso Pero no creo Vale, hemos dicho Que cojamos el combustible Me quedo con 10 Me quito la motosierra Vale, aquí era el combustible 200 Es demasiado Vamos a coger la mitad simplemente Vale, 83 Vamos a coger más por si acaso Vale, yo creo que ya es suficiente Cable también tenemos, ¿verdad? Tenemos 200 300 Alambre Tenemos 700 Está muy bien Vale Voy a tirarme a ciegas A ver qué ocurre Yo creo que era por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Dios, qué impresión, tío Uf Hostias, qué impresión Te digo Vale, está mucho más a la derecha De lo que pensaba, tío Uf Nos ha dado miedo, gente Yo me cago antes Me ha entrado en una sensación Me se me han cogido hasta el huevo, tú Cago en 10 Dios Mira qué rápido me curo Tú, eso hace la nueva actualización o algo Eso no es normal antes Joder, macho Y el ajo bellano, bienvenido Vale, la base va a ir por aquí, ¿vale? La base de todo esto va a ir por aquí Sí, va a venir por todo esto Así que vamos a tarar todos los alabes que vamos por aquí Todo fuera Vale Me han botar a tú Va, impresionante ¿Qué es eso? ¿Cómo? Me ha dicho Tú eres Tú eres Tú eres muy afortunado ¿Pero de qué? ¿Yo soy lucky? ¿Qué es eso, señora? A ver Yo se opinía que el juego no tenía Lore, no tenía historia Pero claro Eso hace tres años Se habrá puesto a volar Es susto, ¿no? Tiene por haber cortado la naturaleza Amigo Uy, esa zona que es chula, ¿no? Me he perdido, perdón He visto una zona muy chula ahí, ¿eh? A ver Uy, esta zona que es chula, ¿no? Además, súper planita A ver, es que no se ha generado todas las cosas Hola, qué pedazo de panice No más guapa, ¿no? Planice, panice tampoco Pero qué guapo, ¿verdad? Esta pequeña colinita aquí Qué chulo Vale, es que vamos a coger el agua Que obviamente tendremos O necesitaremos para el tema del carbón Así que bastante bien Sí, vamos a hacerlo todo aquí Sí, hasta aquí va a ser Vale, vamos a coger todo esto Por lo siento, mucho más triste que te voy a darlo, ¿eh? Que te voy a darlo todo Me ha pegado un buen susto de mierda Se cae ese Encima no ha puesto ni los títulos, ¿eh? Ha dicho Tú eres muy afortunado de... De tal Y luego El sonido cae más fuerte Y luego se ha ido Lagazo gósmico Perfecto Vale, pues de qué vamos a pasarlo todo Vamos a sacarlo todo Vale Empecemos La basecita Tiene que ser Así Pero más... No, más corto, perdón A la era Esta Uno menos Aquí va a ir perfectamente Vale Sacamos este Y ahora sí Hay que subir un poquito Sí, no Hay que subir un poquito, ¿eh? Gente, hay que subirlo, hay que subirlo Vale, a ver Vamos a ver cómo se desmonta en cadena Ah, vale Que tengo que mirarlo Ah, qué chulo Cómo se mira, tú Vale, vale Se me mola, ¿eh? Simplemente con mirarlo Ya se destruye todo Vale, vamos a hacerlo Eh... Claro, en verdad Podemos hacerlo en plano Sinceramente Iba a ser lo más sencillo Lo hacemos así Ahí, ya está Y nos quitamos de aquí Tondería Aquí va Hay todo el tema De la industria Del carbón, ¿vale? El carbón va a ser Nuestro mejor aliado Hasta dentro de bastante tiempo Por el tema de... De la energía Vaya Con el tema de la energía Vale Perfecto Sí, sí nos ha abriendo muy bien, ¿eh? Vale Perfecto Vamos a ampliarnos un poco más Hacia este lateral Aquí va a venir Toda la maquinaria De hecho Vamos a necesitar Bastante espacio Pero bastante Ah, bueno Lo estoy haciendo aquí En lugar de hacerlo en alto Por variar un poquito, ¿vale? Pero vamos Si no Si por mí fuese Vamos Sería en lo alto Y ya está Más sencillo Menos caballeros de cabeza Y menos de todo Vale, aquí vamos a poner Una rampita Eso sí que es cierto Rampita Está perfecto No Quiero parar No Me cago en di coño Ahí tenemos Perfecto Vale, y aquí Vamos a poner otro seguramente Tiene que ser justamente aquí Justamente aquí Aquí vamos a ponerle un cuadrado Un gato grande Vale, de eso vamos a poner En lugar de este Para que ocupe mucho más Vamos a ponerle un gordete El de cuatro metros Eh, esa cueva No, cueva tú ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a poner aquí una rampita Qué guapo esto tú Esto no me había visto nunca A ver ¿Qué es esto? Eh, el tono de la musiquita ha cambiado Mira, tenemos una Vamos a lila Eso fue una señal Esto es potable Sí, no me hace daño En principio El estrobosa morada Tiene que ser De las más Cochas O sea, de las más tochas Y esto es que es chulo ¿Verdad, gente? Qué guay Qué guay esta zona, tío O sea, no parece haber nada Eso creo A ver si lo corto Me voy a cortarlo, ¿verdad? No Mira, ahí estamos nosotros Ahí atrás Qué guapa esta zona, tío Qué chula Me ha molado, ¿eh? Este pasillito Este, no sé Este pasadiz y tal Me ha molado mucho, tío Este es una cueva Muy, muy guay Aquí esto que es un troce nave O sea, es una estructura O sea, es una estructura Y obviamente es una estructura artificial ¿Sabéis? Qué guapo Por lo que sí Puede que le hayan metido lore como tal O sea, historia del juego Qué chulo, tío Voy a quedar eso ahí Para que sea ahí bien verdoso Vale, voy a poner aquí Seguramente Bueno, en verdad Puedo poner así varios No, esto tendría que poner varios Cuando puedo poner uno gordete Ya está, ¿sabes? Vale Perfecto El juego así bien gordo Bien grandete Para que Llegue directamente abajo ¿Sabes? Igualmente no va a llegar abajo Pero bueno, así podemos tapar todo Ahora todo hacia allá Perfecto Perfecto Y aquí ya hemos hecho una muy buena Una muy buena Una muy buena zona para esto Se puede quitar, sí Vamos a quitarlo con esto Es más fácil Y lo de todo el mundo Gente, bienvenidos a todos al directo Bienvenidos Hola, welcome, welcome Vamos a quitar todo esto Que se queda aquí como el culo O sea, lo de arriba Vale, porque hace un poco de juego Con el tema de la cueva Tal y cual A ver, esto No es flexible, amigo No es flexible Vale, todo esto bien Esto nos puede hacer mucho más Eh, ahí aquí Puedo crear algo ahí arriba Igual puedo subir un poco A esta altura, a ver A tanto no quiero Sí Sí, en verdad podemos subir Un poco a la altura aquí Sí, vamos a subir a la altura aquí Sí, mira Subimos justamente aquí Esta ponemos a tope de power Era bien gordeta A ver si nos quitamos todo esto del medio Ya está Mira, todo simétrico Vale Aquí Podemos poner algo aquí Alguna bajada o así Vamos a poner una bajita, va Este Efecto Una doble y ya está Vale Vamos a empezar aquí con todo el tema de la industria Vale Eh, para empezar Tendríamos que llevar Allí van a ir todo el tema de las máquinas Sobre todo el tema de los generadores de carbón Aquí va a haber un container De hecho vamos a poner varios containers yo creo Para que vaya sacando ya todo el tema del carbón Perfecto Ese lo dejamos Esa piedra puedo quitarla Esta sí puedo quitarla, amigo Vale Eh Esto Toco, 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 toco Podemos hacerlo de tal manera De que Para empezar Si quiero llevar luego Vale, si quiero llevar luego el carbón hacia arriba Por cualquier motivo Ahora mismo no sé para qué O por qué Bueno, sí, porque luego se puede hacer De hecho luego el carbón se hace Perdón, luego el acero se hace Con carbón, si no recuerdo mal Voy a hacer Esta Vale, este ahí no puede ser Tiene que ser esta aquí Un ponte Vale, van a ser Tres, tres Igual es demasiado Ahora explico lo que quiero hacer, ¿vale? Quiero hacer El Tema Vamos a poner así Vale Toco, toco, toco Creo que todo menos haciendo lo que estoy Creo Me estoy quedando aquí Eso luego lo taparemos Vale, aquí ya puedo poner Vamos a poner una más Vale, aquí ya puedo poner esto Quiero poner una zona de almacenes Para el carbón, ¿vale? Porque el carbón Vamos a tener mucho y tal Y mi idea es que Se estaque ¿Vale? O sea que se vaya estaqueando Y que se vaya estaqueando bastante Vale, por cualquier motivo Por si se me agota Lo que sea Cualquier cosa Que tengas hoy, ¿vale? Este árbol Va a ir a tomar por culo Lo siento mucho Es un pedazo de árbol, la verdad Pero La vida es la vida Vale, esto listo Esto voy a quitarlo Ya tomado por culo Venga, ahí Vamos por saco Vamos a quitar este de aquí Para que quiten todo lo alrededor Es que yo no me voy a dejar cogerse de ahí Vale Ah, que es una hoja Tengo el metal lleno Sí, pero eso no me deja coger más, ¿verdad? Exacto Lo que lo rompe, lo rompe, ¿verdad? Sí, lo rompe, perfecto Vale, lo que voy a hacer va a ser Bueno, de momento no voy a hacer nada Vale, aquí vamos a subir Taca, 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 taca Vale, ¿cómo coño lo quiere hacer? Caramelo Contesta ¿Cómo quieres hacerlo? Vale, esto hasta aquí De primeras ¿Y si lo hago de otra manera? En lugar de hacerlo así Si luego, por ejemplo, quiero pasar por aquí con un camión Que de hecho voy a pasar por aquí con un camión Esto aquí no me sirve No, esto vamos a pasar por aquí luego con un camión, gente O sea, bueno, luego Cuando tengamos ya tal Pasaremos por aquí con un camión Vamos a subir esto aquí De hecho esto voy a ponerlo justamente Aquí Bien altito Uf, mucha tela, ¿eh? En verdad creo que es infinito Vale Hasta aquí Y hasta aquí No me estéis asimétricos, ¿no? Vale Tío, hola, polla, tío Vale, esto irá Hacia aquí Pondremos este Mierda Un poco más atrás Quiero pasarlo por alto Y que esto directamente vaya hacia allá Aunque, uff Claro, igual tampoco me sirve Del todo Vale, vamos a ver cómo quiero hacerlo Y luego ya vamos viendo Vale Esto tendré que quitarlo Vale Esto simplemente es para Para la guía, ¿vale? No por nada más Esto luego ya puedo quitarlo Para hacer una pequeña guía De hacia Hasta dónde tengo que llegar O hasta dónde podría llegar Vale, a ver ¿Qué pasa? Ah, vale Tendré que llegar Vale, es este Esta es la altura correcta No, este va hacia arriba Una menos Este de aquí Se no está recta, ¿verdad? No, va hacia abajo No, va hacia abajo Vale, y si va hacia abajo No me sirve Por lo que aquí tenemos que crear Pam, pam ¿Por qué lo pilla allí? No sé por qué coño lo pilla allí No, la ha cogido por abajo Este de aquí Ahora sí, vale Ahora sí Vale, a ver Lo pilla Tum, tum Esto lo utilizo más que la de guía ¿Vale? Luego se puede hacer Para que vaya en plan guay Pero bueno Como no hay gravedad Pues abusamos de eso ¡Fastilete, Newton! Vale Esto va recto, ¿verdad? No, falta un poquito Hacia arriba, tío Falta un pelincito Una más hacia arriba De la derecha Vale, ¿dónde lo he puesto? Vale, aquí Vale, ahí estamos Viendo que es simétrico No me saca la puta línea A ver Hostias ¿Cómo coño veo? ¿Es ese? Ay, no, no está bien puesto Está mal puesto Tiene que ser de arriba A abajo Pero por aquí No lo va a pillar ¿Ves? ¿Por qué se hace salida? ¡Me cago en su padre! ¡Dios! Vale, es aquí Esto no puedo tirarlo Porque no puedo Ah, en verdad Puedo hacer un pequeño Esto y ya está Vamos a hacer la granja Aquí, aquí ya está Con esto ya pasaríamos Bueno, vamos a poner esta aquí ahora Tiene que ser primero arriba No Sí, tiene que ser primero arriba Uno más Venga, madre mía Esto es las cosas que a ver Que personalmente más me gustan Pero tiene que para el tema Espectador Te matar Pues es lo más coño En verdad Puedo subir y seguir Puedo Unas Pulses No, aquí no ¿Va a ver aquí? Aquí Ah, pero joder Lo he puesto en nivel 2 A perder ¿Aquí? Ahí sí Vale, ahora sí A ver Suelta, perro Mire que ahora sí, eh, gente Bueno, ahora sí Una puta mierda Porque le... Joder, si me he puesto Lo largo Eso es el calor, tío Pues mira, se acabó Por culo Nos vamos a poner ahí El camión que pase Por otro lado Le pondremos una rampita En verdad Puedo hacerlo así Es más fácil Todo tiro Vale Venga, vamos a hacerlo De tal manera Tú, para adelante Ahí está simétrico Simétricus perfectus Vale, aquí va a ir Un contenedor hacia arriba Al menos uno Y que se vaya Stackeando ahí arriba Vale Logística Organización Container Perdón Vamos a primero Logística Divisor de cinta Vale Voy a utilizar aquí Vale Ese se va a quedar aquí Esta me va a llevar Hasta aquí arriba Está simétrico Así Vale Iré aquí A un contenedor Justamente Que vaya Hacia acá Vale Organización Container Si la o si Se mete el tirón No, no No Está muy pegado Bueno Lo puedo hacer Esto Vale Este contenedor Ya iría hacia Bueno O sea Esta parte Ya estaría bien Vale Este ya estaría bien Perfecto Vale Gente Vamos a llevar Electricidad Para que esto ya empiece a funcionar Vale Es que ese contenedor De carbón Va a ir Por solo Vale Va a ir por libre Vale Este lo metemos Aquí Este Este ahí Vamos a hacer todo esto Y esto lo controllamos Vamos gente Vale Este lo ponemos Justamente aquí arriba Este aquí Y ahora ya cada X metros Lo ponemos Igual peta un poco Porque igual Puede que pete un poco La energía Pero Vamos a suponer Que no Vale Vamos a suponer Que no Va a petar Por el tema De esa nueva mina Que hayan puesto Vamos a poner Justamente este aquí Para que Ya el último Gracias Este último Lo metemos Hacia la izquierda Que se meta Con los demás Y ya está Se nota Ahí El Y ya está Me cago Me cago Vamos a ver La energía Vale Me ha quedado Un pequeño pico Que en este caso Eso ha sido Porque se ha metido Con más energía Pero de momento Vamos muy bien De energía O eso creo Vale Cintas ¿Cuántas puedo hacer? A ver Tres treinta Vamos a coger más Porque vamos a necesitarlas Bueno De momento No es nuestra mayor prioridad Pero Lámina de esta no quiero Cable tengo bastante Vale Esto Al final Hicimos que Bueno Hicimos que Hubiese tantas de tornillo Que al final Lo que faltan Son las normales Pero bueno Eso no me preocupa Aquí se van haciendo Un montonazo de rotores Vale Se van haciendo aquí Un porrón Voy a coger las láminas De hierro Que están aquí Que son para hacer Las mierdas estas Es esta No verdad Así que es esta Ah No cabe más Nada Voy a hacer una cosita Ya que estoy Esto de esto Sobra Vale Esto de esto Es improvisado Vale Este que coño era Aquí que era Esto que era Hojas Vale Pues las hojas Todo para adentro Y esto será madera Lo que madera Ahí no No son eso Todo madera para adentro Vale Y esto Lo Ya queda todo esto Por aquí Esto me voy a quedar Venga Vámonos Esto para que se va haciendo El biocombustible Vale Que ahora mismo No necesitamos Absolutamente Para nada Porque es así Ahora mismo Esto no queremos Para nada Porque el momento Que tengamos El tema Del carbón Literalmente No vale para nada Vale Vale Si no estoy Mal Y equivocado Debería estar Justamente Por la izquierda Así que Vale Un poquito de daño No pasa nada Vale Aquí ahora vamos a hacer Bueno El carbón Ya debería estar saliendo ¿Verdad? Vale Si está verde Si si Mira ahí va el carbón Ah mira Si ya llega aquí el carbón Y todo Mira que negro es el carbón Vale Aquí tenemos ya el carbón Perfectamente Perfecto Y ya se va ¿Veis? Acumulando aquí De momento vamos a hacer Que se acumule aquí Mientras acabamos haciendo Nosotros todos los demás Porque para todos los demás Vamos a necesitar bastante ¿El por qué lo acumulo aquí? ¿O por qué quiero que se acumule aquí? Porque mientras que yo voy haciendo Todo lo demás El tema de la industria Eléctrica y tal Esto se va a desaprovechar Digo pues mira Meto aquí un container De estos estos guapos Y listo ¿Sabes? Que veo que esto se va llenando rápido Pues pongo otro Y así pum va Y luego lo que hago Es teleportarlo O sea teleportarlo A otra ola O transportarlo mejor dicho Teleportarlo Complicado Pues no tengo tele Vale Vamos a ver Si puedo construir esto Electricidad Generador de carbón Son 10 rotores La madre que me reparé Como veis esto es grande De cojones ¿Vale? Pues estaba en buen lugar Como veis tienen dos espacios Uno es cuadrado Que uno es para el carbón Y otro es circular Que ese es para el agua ¿Vale? Bueno Nos faltarían Plaches de hierro Reforzada Y rotores ¿Cuánto da cada esto De electricidad? Este da 30 El incinerador de biomás Este da 75 Pero como esto todavía Vamos a tardar un ratillo ¿Vale? Un ratillo A ver tampoco tanto Vamos a hacer primero esto Que se hace con láminas de cobre Así que sí Tenemos que ir hacia arriba Necesitamos una bomba de tubería Por lo que sí Hacia arriba tenemos que ir Gente Tenemos que hacer una máquina Que nos automatice Las láminas de hierro De forzado ¿Vale? Porque de momento no tenemos ninguna Y es lo que nos compete ahora mismo Pero bueno Porque tampoco De hecho se hace con Tornillos y láminas de hierro Creo que sí No sé todo solo Diría que sí Vale Igualmente vamos a coger los rotores Vamos a poner todas esas por aquí Vamos a poner por lo menos Buah Es que vamos a poner muchas Pero muchas Muchas son Echale Chalets 8 O 9 Bastante Y eso son bastantes cosillas A ver Electricidad Voy a poner aquí Lo que necesitaría Vamos a poner de momento 6 De momento Vamos a necesitar 60 rotores Que estos los tengo Necesitaremos Plancha de hierro reforzada 120 segundos Estoy viendo por aquí A ver que no lo veis Pero bueno Si quiero yo la cámara Está ahí justamente Eso Justamente en mi cámara Vale De momento La basecita en las nubes Va bastante bien Hay gente Va bastante bien Habría que automatizar Bastantes más cosillas Pero bueno Vamos a ver como se construye La de hierro reforzado La lámina de hierro reforzada Que es Las planchas con Vale Lámina Y con esta vaina Vale Vas a coger tornillos Que tienen que estar Esa no son Es esta Este de aquí Justo a tope tú Vale 500 500 Este Lámina de hierro Está a la izquierda Que es justamente Este de aquí Vale Vamos a construir Aquí unas cuantas Me gusta Me gusta Bueno planchas Y ahí necesitamos 120 Pues hasta que se construyan Vamos a ir con esto Por aquí Voy a quedar aquí El señor macro Alias El que me sujeta Al greo Como si yo estuviera jugando Ahí lo tenemos Vale Así hago un poquito de magia Vale gente De momento me gusta Como vamos avanzando Hemos tardado un poquito más En hacer esa Esa zona de abajo Vale Cierto que hemos tardado bastante Pero bueno Me está gustando Vamos a necesitar Obviamente Láminas de cobre Vale Las láminas de cobre Ya tenemos hechas Desde hace varios capítulos Y en el momento Que hagamos eso Pues ya podremos hacer Con esa lámina de cobre El tema de De las tuberías de agua Vale Lo de las tuberías de agua Es bastante extraño Y ahora veréis el porqué Bueno No sé si lo habrán arreglado Lo habrán mejorado Porque antiguamente Era un puto coñazo Vale Porque tú necesitabas Un extractor Vale Una bomba de agua Para que la bomba Bueno Pues cogiera agua como tal Del agua Vale Un poco raro Pero así Luego si subías Con ese Pues eso Si subías Vale Con Con alguna rampa Como obviamente No tiene presión Porque si Eso tiene cierta lógica Si tú vas subiendo Con una tubería El agua no va a subir Porque el agua no sube Vale Sin embargo Si le metes un poco de presión Si que subiría ¿Qué ocurre? Que eso es un poco de coñazo La verdad En su momento era un puto coñazo Y espero que eso Lo hayan arreglado Lo hayan mejorado La verdad La cual Espero que lo hayan mejorado Mucho Porque si no va a ser Una castaña Porque es en plan Joder ¿Cuántas pongo? A ver Tiene suficiente presión Y no sé qué Pero bueno Vamos a suponer Que va todo bien Y que está todo perfecto Tenemos que poner también Unas especies de molinos De viento en el agua ¿Vale? Pero no son molinos de viento Bueno Realmente sí Realmente sí Sí, sí Que es para hacer Que el agua fluya ¿Vale? Hacia nuestras tuberías Pero necesitamos 120 de estas ¿Vale? Al menos para colocar Esas 6 de energía Que ya he comentado Esas 6 de carbón Que en el momento Que tengamos eso Pues ya tendremos ahí Energía infinita Hasta que Tengamos las nucleares Que de momento Creo que nunca he llegado A nuclear Siempre me he quedado Muy cerquita Pero nunca he llegado Hacia el tema De los trenes Porque puedes hacer un tren Que además el tren Lo puedes conducir tú Y también está guapo Puedes hacer tú Y también te puedes construir La vía por donde quieras Que vaya Está guapo La verdad Está muy chulo Puedes hacer estaciones Para que el tren pare ahí O para que No sé Me quedan poquitas Gente Podemos hacer Vale Van a ser 120 Tenemos ya casi 90 Tenemos que hacer Una máquina de estas En cuanto podamos Automatizamos una máquina De planches hierro reforzadas De hecho Podría hacerlas ahora Una ensambladora Podemos hacerlas ahora Sí Podemos hacerlas ahora Yo creo que voy a hacerlas ahora Espera que tengamos 120 Que de hecho Vamos a tenerlas En breves Vale Quito esto por aquí Vale Cuando tenga 120 Me pongo a hacer esa automatizada Que en principio es Que una ensambladora Junto El La lámina de hierro Con los tornillos Esa es la plancha de hierro reforzada Que de momento Vamos a necesitar bastantes Porque con esto Es lo que se mejora Todo al nivel 2 Vale 15 Vamos hombre Vamos Venga Tres más Dos Y ya estaríamos Vale Listo gente Ahora sí que sí Vale Vamos a construir Antes que nada Esto de aquí Vale Si un segundito Ahí lo tenemos Vale Vamos a construir aquí La ensambladora Que no recuerdo ahora mismo Muy bien como era Era con esto Tenemos rotores Los cuales Vale Puedo gastarlos Vale Ensambladora Ahora bien Vale Es justo Mira voy a sacar de aquí una Incluso de aquí Ah esto es divisor Dime que es divisor Vale Es divisor verdad Vale Esto me viene de pudisima Madre tío Vale Vamos a sacar este aquí Y este aquí Vale Vamos a hacer aquí Una divisoria Logística Unión No Divisoria Espero no caerme Vale Ahí lejos Está lejos Vale Divisoria Perfecto Esto vendría por aquí Aquí vamos a poner La ensambladora Me pica el ojo Un segundito Ahí lo tenemos Vale Coño Se me queda en la cara La paga enganchaca Vale Y ahora si que si De aquí No vamos a poner Una arriba Una cinta de estas Hacia arriba Ya sacando Más que Y ahora Hasta aquí Tiene que venir Bueno en verdad No debería ser este Tiene que ser al revés Tengo que hacer esto Mira hasta ahí A ver Si perfecto Vale Perfecto Y le voy a ponerla Justamente En este lateral En este Esto va a quedar como el culo Así que para que no quede como el culo Ah de hecho lo puedo llevar un poco más adelante Y ya está Espérate 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 Soy torpe Como un guardajapa Ya me te digo Ya está Ahora hacemos esto Y ahora lo que voy a hacer aquí es Pongo esta cinta aquí Perfecto Para que lo coja de aquí Y aquí Esa amigo Esa Y ahora aquí ya tenemos Ya estaría Ya estaría Me cago Y ahora aquí ponemos una ensambladora Está tomada por culo Ensambladora Al instante Ensambladora Vale Este ya si que lo pongo aquí Más juntito Perfecto Y esto va a hacer que hagamos Planche de hierro reforzada Metemos esta aquí la energía Haciéndose Esta que llegue ahí Y amigos Tenemos Láminas de hierro reforzadas Let's go Está perfecto amigo Eso ya lo pondremos Y tal bien Esto se va a quedar así Vamos a meter esto un poco más Hacia delante Aquí lo tenemos Vamos a poner un Container Esto está de lado ¿no? Está de laísimo Tío ¿Qué le pasa a ti? No sé por qué sabe de lado Te lo compro Crack Vale ¿Cuántas tengo de estas? 113 Vamos a hacer unas cuantas más Que les he quitado yo Producción Estación de fabricación Sí 220 para las otras ¿Vale? Vamos a hacer unas 7 Que las que nos queda Y seguimos Vamos muy muy bien A ver cómo vamos de tiempo Estupendamente Vale 18, 19 y 20 Perfecto Tengo 20 ¿verdad? 120 Sí Esto va bien Esto va estupendo Esto se ha llenado Voy a hacer una cosa Ay, me ha liado Eso aquí Me llevo estas de aquí Aquí pongo estas Ahí está Y que ya se vaya metiendo Vale, tenemos muchas planchas 200 y poco Vale Voy a llevarme estas de aquí Me las llevo Vale, podemos continuar Gente Eso ya se va a ir haciendo Todo eso automáticamente Esto lo arreglaré En cuanto pueda Láminas de cobre Necesito Rotores tengo bastantes Sí Láminas de cobre Era esto Sí Esto era 200, 400 Yo creo que con esto Se virar Para hacer todo eso Debajo De repente ya podemos hacer Las 6 subestaciones Estas de carbón ¡Yay! Ojalá tirarme así Una rampa tú Si fuese tan grande Como para hacer esto ¿Sabes? Lo malo Que justamente Mi bota chocara Contra un pliegue Y se le hace una botellita Para adelante Y no parase nunca más Sería una locura ¡Yay! Vale, aquí está el carbón A ver cuánto tenemos de carbón Ya Uf, se va a hacer bastante rápido En verdad Vale Venga, vamos a empezar Con todo esto Vamos a hacer La subestación La organización Aquí dime Donde están las caderas Aquí Desde aquí arriba Casi se ve todo mucho mejor Mira que bonito el cielo, tú Cielo estrellado Vale Esto se puede hacer Pero debemos hacerlo Tiene que venir hacia aquí Tiene que ser así Está a la misma altura A ver si se construye esa Ahora sí Mira, se ve ahí Se ve esto verde El Eh, ¿qué ocurre ahí? Ah, no, vale Amigo Joder, mira Esto es una tonta Y voy a ir Ahora ya Tardo menos Y te hará Tardo mucho menos Desde allí Esto está bien Tenemos tres Cuatro Esto es una rampa, ¿verdad? Sí, cuatro Vamos a poner aquí cuatro Otras cuatro ¿Puedo ponerla justamente aquí? Sí, pero te habría que taparla Vale, perfecto La ponemos aquí Incluso pueden poner Vamos a poner a todas en fila Sí, todas en fila Hacia ya Este árbol lo tomamos por culo Me siento mucho Madre diosa Madre gaia, ¿no? Era la mitología La que decía que Creo que sí Cuatro Es que antiguamente Las puse todas De una forma Pero no quiero ponerlas así Antiguamente las puse Como en una hilera Y no me gustó O sea, en una hilera de dos No me gustó como quedaba Ya todo muy lioso Y ya No pude mirar Vale, aquí Vale, aquí vamos a poner Estas otras dos Tiradores de Carboni No es simétrico A ver ¿Por qué no coincide? ¿Veis? No coincide, tío ¿Ves? Ah, porque está rebejado No me jodan No me jodan Ahora sí Vale Ya está Vale Taca, 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 taca Esto va a llegar hasta aquí Vamos a traer ya esto hacia acá Esto hacia aquí Vale Y ahora esto hacia acá Vale 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 Y ya está de aquí Para allá Este que tengamos un buen espacio Ese, un buen espacio para pasar Vale Me gusta, gente Me gusta, me gusta Hacemos el pasito largo El triki truco De momento Que venga hasta aquí Ya viene para acá el carbón ¿Verdad? Sí está en proceso Vale, pues ahora este Perdón, tenemos que hacer las divisorias Divisoria, divisoria Uno Vamos a suponer que está todo bien, ¿vale? A ver si se cuadra, ¿no? Al principio Vale 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 ¿Sería este de aquí? A ver Este creo que es el que queda doblado, ¿verdad? Sí Este queda dobladillo Este queda perfecto, ¿verdad? Este queda perfecto Estira ¿El por qué? Porque no lo he hecho siguiendo la Pues eso, la perpendicular de esa mierda Vale Divisorio Ahí sí, ahora sí Vale Como veis Esto lo que necesita obviamente es El combustible ¿Vale? Que el combustible es Pues el carbón ¿Vale? Y también necesita agua ¿Vale? ¿El para qué? Intento que para que se enfríe ¿Vale? Así que bueno Esto como veis de momento va ultra lento Porque esto va a ir muy muy lento Por eso he hecho esto de aquí ¿Vale? Que se va rellenando mientras Luego lo que haremos Esto voy a quitar de aquí Queda muy grave, la verdad El juego está increíble Te digo El juego está increíble El juego está muy chulo Está tremendamente interesante Vale, tenemos que hacer lo del agua Cosa que vamos a hacer en el siguiente capítulo Porque lo del agua es un coñazo Que te cagas Necesitaremos la bomba Que esto no es ¿Vale? ¿Cómo coño se hacía lo de la bomba en el agua, tío? Me han quitado eso Espero que no, ¿no? Es esto El tractor de agua es este de aquí Vale, necesitaremos planchas Las cuales tengo Pero bueno, de momento vamos a despedir este capítulo por aquí Toma y el stream lo de a tope Y nada, gente Nos vemos en el siguiente capítulo Como así mejor Espero que apoyéis este videíto Cuando se suba a YouTube Y bueno, ya sé que esto muchos Logramos en directo Así que si lo queréis ver en directo En su momento Pues caramelo oficial ¿Vale? Ya veréis que qué hago con el puto nombre Porque no me voy a convencer de todo tampoco Soy así Al principio me gustaba Y luego ya dije No me gusta Y en fin Gente, me despido ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo De veo